Hoy vivimos una prueba emocionante en el desafío, los participantes estaban a la par, los dos equipos tanto Omega como Beta fue más de suerte y precisión y quienes se llevaron el triunfo fueron Omega que tenían la posibilidad de ponerle un chaleco a una de las niñas del equipo Beta. Los chicos lo hablaron, aunque Natalia inicialmente había manifestado que le gustaría enfrentarse con Darlene, Alejo le aconsejó que en este punto de la competencia mejor era ir a la fija y que era más fácil sacar a Gloss de la competencia que a Darlene, así que vimos como Natalia lo pensó bien y fue a la casa de Beta, empezó a decirle a Darlene que la admiraba mucho, que era una mujer muy fuerte, que se había echado el equipo al hombro y que le gustaría verla en una semifinal que por eso no le pone el chaleco. Entonces que se lo daba a Gloss, Gloss no dijo nada, lo recibió bien en el momento pero luego empezó a llorar porque sintió que Natalia le dijo que yo prácticamente no era merecedora de este triunfo, pero con los resultados que está teniendo Gloss obviamente no entiendo por qué llora, si sabemos que en varias pruebas le ha cagado, le ha embarrado, así que definitivamente antes llegó muy lejos, ¿qué opinan ustedes?